¿Qué es la corrupción y las malas prácticas que se producen dentro de las Fuerzas Armadas? Colectivos como Alemoy, que es un colectivo de militares republicanos y democráticos, y de ACEMIR, que es una asociación de civiles y militares que luchamos por la República. Se demuestra sin ningún género de dudas que hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados por delito dentro de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de esa justicia militar claramente proteccionista con los mandos y que en muchos casos es evidentemente prevaricadora y que por sistema intenta esculpar y cerrar los casos para que dañen lo menos posible a la institución. Si no de los que han condenado, es decir, un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, un teniente coronel por 3 agresiones sexuales, el teniente coronel después ascendido a coronel que acosó sexualmente a Zaira. Todos estos sujetos siguen dentro de las Fuerzas Armadas y junto a ellos malversadores, estafadores e incluso ladrones. Es decir, hay un teniente condenado por robar 96 portátiles y venderlos en 20 años. Y sigue dentro de las Fuerzas Armadas, condenan y sigue dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es absolutamente abarrante. Nos podemos imaginar lo que sería en la sociedad civil que un profesor que hubiera agredido sexualmente a 28 alumnas siguiera a otro plazo. Algo absolutamente inasomible. Bien, esto pasa a las Fuerzas Armadas y pasa con la segunda normalidad, lo cual ya nos marca que tenemos un problema. Hay más de 100 militares documentados que han fallecido en negligencias que no se deberían de haber producido. Es decir, son muertes que se podrían haber evitado. Lo más evidente es el Yak-42, pero el Yak-42 es la punta del interior. Es decir, tenemos militares que han muerto por explosivos en mal estado, por helicópteros en mal estado, por vehículos como los BMR que tenían unas altas tasas de sinestralidad y que se sabía, porque lo llevábamos utilizando desde los años 90, que eran claramente inestables y que iban a terminar con la vida de nuestros militares. Por poner un ejemplo, tenemos unos aviones de combate, o hemos tenido unos aviones de combate, que son los F1, de los cuales hemos perdido la mitad de las unidades. Es decir, de 70 unidades, hemos perdido casi 36, es decir, algo más de la mitad de las unidades. Y no pasa nada, y nadie dice nada, nadie protesta. Junto a este panorama tenemos más de 10.000 millones de euros almacenados o que se han gastado en material, que en muchos casos es absolutamente inútil, porque no vamos a hacer uso de él en ningún caso, pero es que aunque hiciéramos uso de él, en muchos casos es defectuoso. El submarino que no flota y que no se propulsa, hemos conseguido que flote, pero todavía no hemos conseguido que se propulse. Ahí van 4.000 millones de euros, sí, habrá que remar, pero fijaros, 4.000 millones de euros cuando los submarinos más caros del mercado oscilan entre los 400 millones de euros del submarino francés. El libro negro del ejército español es un ensayo crítico sobre todo aquello que está sucediendo dentro de los cuarteles, sobre todo aquello que está sucediendo en la compra y la venta de armas, en la participación de nuestras fuerzas armadas, en guerras neocoloniales, que están causando millones de muertos, millones de personas desplazadas y auténticas catástrofes humanitarias en los últimos 15 años. Y creo que es un libro muy importante porque documenta por primera vez en el año 2018 ese retrato crítico que debería de haberse hecho hace mucho tiempo de nuestras fuerzas armadas. A día de hoy podemos encontrar ensayos críticos de absolutamente todos los sectores y todos los elementos importantes de nuestra sociedad, desde el Opus Dei, la Casa Real, el Vaticano, la pederastia dentro de la Iglesia. Es decir, al final el único tabú y el último tabú de nuestra sociedad son nuestras fuerzas armadas. Es un medio en el que nadie ha querido entrar, ningún periodista, ningún historiador, y seguramente no lo han querido hacer por la represión que ellos supondrían, la pérdida de puestos de trabajo o la pérdida de proyectos o futuros proyectos profesionales. Es lo que ha impedido que hasta ahora nadie haya tenido el valor de dar ese paso al frente. Pero obviamente es muy necesario que la ciudadanía conozca y sepa lo que pasa en nuestros parteles y cuáles son las actividades y las funciones más importantes de nuestras fuerzas armadas. No se puede vivir de espaldas a unas fuerzas armadas. Esto me parece esencial. Y dentro de ese proyecto de transmitir lo que está sucediendo dentro de las fuerzas armadas, pues he querido documentar absolutamente todo lo que en el libro negro del Ejército Español se informa, se denuncia, para que no hubiera ningún lugar a la duda. Es decir, no he introducido elementos de historias o algún otro hecho o denuncia que a día de hoy soy conocedor, pero no puedo demostrar, sino sólo aquello que se puede demostrar. Y esa punta del iceberg a día de hoy son 900 páginas y más de 1.700 referencias, lo cual demuestra hasta qué punto tenemos un problema dentro de nuestras fuerzas armadas. ...a un nivel muy importante. Hace poco, bueno, ayer estuve en un programa de televisión y estuvimos hablando de ello, en Arabia Saudí, Arabia Saudí está cometiendo una atrocidad en Yemen. Estamos hablando de más de 5.000 niños muertos, de 17, 18 millones de personas en riesgo de malinfección, de una situación absolutamente terrible. Y más allá incluso de esto, lo peor es que estamos hablando de una generación absolutamente perdida. Es decir, hace dos años y medio que los niños no van a clase, están sufriendo y van a sufrir más epidemias, porque evidentemente en estas situaciones es un caldo de cultivo ideal para que las enfermedades se transmitan. Es decir, hay una serie de muertos de forma directa que nosotros estamos comentando y otra serie de personas que van a fallecer de forma indirecta, pero que son responsabilidad directa nuestra, que son responsabilidad directa de Felipe VI, por supuesto, y que son responsabilidad directa de nuestro gobierno y que son responsabilidad directa nuestra, porque de alguna forma no estamos haciendo lo suficiente como para impedirlo. Se trata de la mayor catástrofe humanitaria que se está produciendo a día de hoy en el mundo. Y sin embargo, el viernes pasado, Felipe VI recibió al heredero Saudí para venderle cinco corbetas que iban a servir nada más y nada menos que para aumentar el bloqueo sancionador a Yemen y aumentar la hambruna, la malnutrición y la muerte de mujeres, niños, ancianos, etc. Entonces, me parece algo terrible. Creo que es muy importante que nos concienciemos y este libro habla de Yemen, habla de Siria, habla de lo que estamos haciendo, de lo que nuestras fuerzas armadas están haciendo. Y creo que es muy importante saber lo que nuestras fuerzas armadas están haciendo. Finalmente, este libro tiene una última parte que es una conclusión histórica. Me parece que es muy importante esta conclusión histórica por varios motivos. En primer lugar, porque originalmente, cuando yo empecé a trabajar este libro, la conclusión histórica era una introducción histórica. Escribir el libro que no es lo del ejército español, pero sobre todo posicionarme como una voz crítica que denuncia lo que pasa dentro de nuestras fuerzas armadas, que denuncia la complicidad del Partido Popular y el Partido Socialista, de los diferentes poderes fácticos que controlan nuestro país, es a su puesto no solo perder mi puesto de trabajo, que por supuesto, sino algo todavía mucho más grave, que es perder mi futuro. Soy una persona sin futuro, soy una persona que no tengo la posibilidad de encontrar un trabajo con unas expectativas laborales mucho más reducidas que las de cualquier ciudadano. Soy una persona estigmatizada, seguramente para el resto de mi vida, como las de muchos otros denunciantes de corrupción. Y esto es algo que una sociedad realmente democrática, un país realmente democrático, no solo no permitiría, sino que impediría. Y desde ese punto de vista creo que queda muy claro que España es un país de represión, España es un país en el que no se respeta ni la libertad de expresión, ni muchísimas otras libertades y derechos que deberían de respetarse. Y desde ese punto de vista es evidente que tenemos que luchar entre todos los ciudadanos críticos para conseguir una sociedad mejor. ¿Cuál es el gran problema con el que nos enfrentamos? Vivimos en un país que, por supuesto, no es una democracia, en el cual hay un relato dominante. Un relato que en la mayoría de los casos es absolutamente justicio, pero que es el relato dominante. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en una introducción histórica hubiese escrito, como ha hecho la conclusión, que nuestras fuerzas armadas son unas fuerzas armadas franquistas, estandarizadas a nivel exótico, es decir, que son unas fuerzas armadas que se han modernizado, pero no se han democratizado. Si hubiese escrito que España es un protectorado que está al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica y además creo que es algo más evidente para todos. Si hubiese escrito que Juan Carlos I ejecutó un golpe de Estado en el año 81, un mes antes del 23F, y que además fue el único golpe de Estado de todos los que se ejecutaron, que realmente triunfó, pues evidentemente habría habido muchos lectores que habrían dicho y yo ya no quiero seguir, ¿no? Esto es una auténtica falacia, ¿no? Esto es una invención. ¿Qué es lo que pasa? Que el trasladar esta introducción histórica y convertirla en una conclusión histórica, en una conclusión de todo lo que se cuenta, hace mucho más difícil el restarle credibilidad. ¿Por qué? Porque en las primeras 500 páginas se acumulan decenas y decenas de casos que te demuestran que el relato oficial no puede ser verdad. Entonces, a partir de ahí, el de alguna forma poder abrir tu mente a que se pueda asistir a otro relato, bueno, pues es lo que da sentido a que esa conclusión histórica pueda ser veida por personas no críticas. Pero bueno, nos demuestra también hasta qué punto vivimos en una sociedad absolutamente engañada, lo que hemos vivido estos días atrás, bueno, ayer mismo, con cuerpos policiales requisando camisetas amarillas, algo que es entre absolutamente cajiano y también yo creo que se trata de algo muy bocho hermoso, que mis cuerpos policiales, que mi país participe de algo así, a mí personalmente me ha perdido. Entonces, bueno, lo dicho, ya si queréis pasarme a una tertulia, os agradezco que estéis aquí, el libro, bueno, pues ya digo, es muy importante, estamos en tercera edición, yo creo que vamos a llegar en breve a una cuarta edición, gracias a personas como vosotros que difundís el libro porque lo que son los medios de comunicación de la Castilla Profunda no tienen mucho interés en difundirlos, pero al final el libro está llegando y es gracias a personas como vosotros. Así que quedaros más gratis. Yo quería acabar una mica como para los compañeros que están portando la defensa, pero dient dos cosas, cosas sorprenden, ¿no? ¿Com es que una ministra, en este caso no la actual ministra, va comprar que va ser mitja docena de F-37 porque sortía en Emisión Impossible el nivel es aquel el nivel es aquel el nivel es aquel es muy triste sí, sí, pero el va comprar porque sortía en Emisión Impossible y debían ser la hostia de bonos nosotros hem estat dissenyant i treballant unes estratègies basadas básicamente en las nuestras actuaciones tanto a nivel de justicia aquí como a nivel del Parlamento Europeu como a nivel del Tribunal Europeu de Derechos Humanos que no solament no es la situación que estem viviendo, no solament no es el de que, bueno, és que hi ha unes sèries editorials no és que aquest llibre es ven més al Carrefour que no a la Casa del Libro tot i que és un assaig perquè la Casa del Libro l'amaga a solta, de sota, de sota de una estanteria i una de les proves que hem tingut en aquest cas ha sigut que demà tenia d'anar per exemple a la Casa del Libro però pressions d'editorials han fet que la Casa del Libro es desdixi o que altres llibreries importants de Barcelona es desdixi sobretot perquè volen estar molt bé amb Planeta Ediciones del Grupo Nantes Mèdic però no se'ls haguem d'això en aquest moment el fiscal i l'advocat de l'estat ha intentat imputar-nos per un article el jueves ha intentat imputar-nos a Madrid per perquè era és que per una publicació en el blog el público per una publicació en el blog el público és el pedirí se l'anuncia el fiscal o el de arena és el pedirí d'això és el pedirí si bueno per toca múscullós i hi hi ha otra denuncia és que hi ha una tercera denuncia que todavía no... mi proiecto mi futuro a día de hoy és seguir denunciando todas aquelles malas prácticas que ocurren dentro de las Fuerzas Armadas volver a las Fuerzas Armadas a pesar de la segura represión que podría sufrir si consiguiese una victoria jurídica que me permitiese reintegrarme a mi puesto de trabajo pero sobre todo no rendirme yo creo que es lo más importante a lo que debe de aspirar una persona a no rendirse y a no avergonzarse delante de sus hijos yo creo que esa es mi gran aspiración yo cuando comencé toda esta lucha antes de comenzar la batalla ya tienes una lucha interna en la que tienes que tomar decisiones y la principal decisión era si quería seguir con mi salario de 2.000 euros mensuales y la vida ficticia en la que estaba viviendo o quería dar hacer algo que realmente cambiase la sociedad y permitiese que las siguientes generaciones tuvieran realmente un país y una sociedad mejor y esto me parece muy importante porque al final muchas personas no eligen este camino sino eligen la vida fácil pero claro yo pensaba en el día si llegase en el que fuese una persona ya con una edad muy avanzada y tuviera que recapitular en mi vida y pensase que mi vida se iba a acabar no habiendo hecho nada pero he hecho habiéndome rendido y creo que eso era algo para mí absolutamente inasumible y desde ese punto de vista afronté esta batalla sabiendo que seguramente perdería pero teniendo muy claro que la mayor derrota que se puede sufrir es un intento eso se está en el jefe de la Junta de Estado Mayor sí me llevo un mensaje un correo electrónico que puede ser suyo y que ahora están investigando como un delito menor que se va a llevar a lugar de faltas y bueno pues eso tardará años pero tarde o temprano se dará está firmado por la cual el jefe de la Junta de Jefe de Estado Mayor entonces claro es algo muy sorprendente pero aparte hay una tercera denuncia porque las dos primeras los jueces las han ido archivando hay una tercera denuncia también de los oficiales que viene a ser la cúpula militar de la Guardia Civil que también me ha denunciado que es lo que pasa que esa todavía no me ha llegado porque me han llamado varias comisarías que no me encontraban y yo les he dicho oye no hay ningún problema mira mi dirección es esta y cuando queráis voy allí entonces llevo un mes esperando a que me llegue pero supongo que me llegará y bueno yo no descarto que haya más denuncias por ahí pero habrá que esperar a que ¿ha habido aproximación de algún grupo político de los mayoritarios? no en principio no es decir esto no es algo que a nivel a nivel nacional que es lo que pasa que muchas veces primero hay hay tres partidos que son de derechas está la derecha rancia que es el PP está la derecha liberal que es Ciudadanos y está la derecha moderna que es el PSOE entonces la derecha está por la labor ¿no? y por otro lado luego este es un tema que en muchos casos a la izquierda le genera muchas contradicciones porque bueno yo creo que de alguna forma la izquierda en España todavía está buscando su sitio y esperemos que lo encuentre y sería muy importante ¿no? ¿Posibilidad del libro escritó al libro? Sí, claro este libro es periódico y creemos que sí ¿no? La luz del alemán que está de moda ¿verdad? Sí, sí ¿perdón? La luz del alemán que está de moda Sí, sí Fijaros además una cuestión es sorprendente que este libro yo tengo un lo diré tengo una alerta con mi nombre y con el del libro porque bueno como a mí me están insultando permanentemente no por nada pero bueno ya es un poco un hobby ¿no? cuando se insultan en algún sitio pues me llega ¿no? Cualquier publicación que se haga sobre mí me llega un mensaje de Google y tal entonces que este libro haya sido registrado en bibliotecas de prestigiosas universidades como Princeton y otras universidades tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y no haya sido registrado en la biblioteca no, la Rey Juan Carlos no está porque nada no es que no es cuenta allí allí no andan no andan muy bien con la documentación porque se les pierde entonces los libros imaginar ¿no? entonces que este libro haya sido registrado y se ofrezca a los alumnados en las universidades prestigiosas de Estados Unidos o Reino Unido y no se haga lo propio en España es decir que no esté registrado en las universidades españolas es algo que te llama mucho la atención tu caso acabará como Juan María Tucha de aquí a 20 años el Tribunal de Derechos Humanos te dará la razón te reconocerán los derechos no te los harán con carácter retrativo pero estaremos nosotros a tu lado para recordarlo acabar así si ojalá yo siempre que eso bueno aquí está Josep él es el que sabe pero yo mi estimación que hago siempre es 2023-2024 no por nada sino porque observando muchos casos desde que se producen hasta que tienen la resolución más o menos lo que pasa son unos 10 años entonces esa es un poco la estimación que yo seguro que Josep no puede decir ninguna ninguna es triste que no me dé ni siquiera una estimación de 10 años ninguna ninguna ya llegará ya llegará bé doncs un punt d'això acabar acabar agarrir-vos tots el que hàgheu vingut aquí hi ha alguna mica de picall per fer el vermut eh i bueno aquesta és el seu despertit l'associació de pèrits informàtics de les tecnologies de la comunicació i la informació i també és casa vostra doncs així ha acabat aquest acte gràcies gràcies gràcies